en vivo, en Ventanando. ¿Qué dicen Andrea Legarreta y Eric Rubín de que Mónica Noguera fue la tercera en discordia en su matrimonio? Agárrese a esperar la respuesta. Además, que ni me hagan hablar a mí, dice Ana Bárbara, en relación a la golpiza que Alicia Machado afirma haber recibido de José Manuel Figueroa. ¿Qué sabrá Ana Bárbara? Tendremos la información. El empresario que lleva la gira de Luis Miguel a nivel mundial rompe el silencio y habla en exclusiva para Ventanando. Yaritza y su esencia se enfrentan con el público mexicano después de decir que la comida mexicana les daba asco. Les patearon hasta el chilaquil, creo. Esto y más en vivo. Arrancamos Ventanando. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventanando. Qué bueno que estamos juntos el día de hoy. Tenemos la nota de Yaritza y su esencia en la Ciudad de México. Te quejaron de Tlacoyo, ¿te acuerdas? Pero ahora no. La llegada de Yaritza y su esencia a la Ciudad de México para intervenir en el Festival ARRE causó gran revuelo entre la prensa, aunque el grupo volvió a guardar silencio a pesar de los cuestionamientos de los reporteros que tal como ocurrió días antes en Monterrey, tuvieron que enfrentarse a sus guardaespaldas entre empujones y gritos. Solo Dios sabe, solo Dios sabe. Estamos yendo. Por favor, avanzamos. Al no poder avanzar, el grupo y sus acompañantes decidieron tomar otro camino, provocando una avalancha, sin importarles que alrededor había personas con su equipaje y hasta una señora cayó al piso. Sí, pero por favor, avanzamos. ¿Cómo les fue, chicos, en Monterrey? Sin inmutarse, la vocalista sitió su camino. A la salida, una camioneta ya la esperaba y fue entonces que su equipo de seguridad golpeó a un reportero. Acto seguido, cerraron la puerta de la camioneta sin decir palabra alguna. Oye, Yaritza, ¿por qué te pides hacer esto, Yaritza? Para Ventaneando, con información de Daniel Aguilar. Pájate. Y bueno. Mira, ayer me fui al ARRE Festival donde, bueno, Yaritza y muchos otros grupos de la música mexicana se presentaron. Oye, pero ¿qué tipo de música es de todo tipo? Mexicana. Es regional y ahora de los corridos tumbados. Pero empezó tres de la tarde y eran tres de la mañana y no podían terminar. Claro. Sí, es una cosa tremenda. Allí estaba el domingo. Pero allí estuvo Yaritza, Pati. Y hubo polémica porque mucha gente dice que los abucharon porque recordemos que hace unos días, bueno, hace unas semanas expresaron, no muy bien de México. No, no, pero... Sobre todo en la comida mexicana. En la comida, nada más. Nomás dijeron que era ruidosa la ciudad y que no les gustaba. Y tiene razón. Y tiene razón. Bueno, X. Entonces temía, se temía que la gente los abuchara. Sí hubo uno que otro, pero yo no diría que fue el general, ¿eh? La voz estaba repleto. Les fue muy bien, sí, Peter. La gente les aplaudió mucho. Y miren, esto es lo que pasa. Es que ahorita nos platicamos. Luego de haber sido vapuleados en redes sociales por afirmar que no les gusta la comida mexicana y que la ciudad de México es ruidosa, el grupo Yaritza y su esencia se enfrentaron finalmente al público capitalino en el marco del festival musical ARRE que se llevó a cabo este sábado y domingo en el Foro Sol. Y aunque se especulaba que serían abucheados, los hermanos originarios de Washington, Estados Unidos, fueron bien recibidos por el público, salvo algunos asistentes que gritaban que los bajaran del escenario. ¡Se le vaya! 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 Por cierto que como antes lo hizo durante un show en Monterrey, Yaritza ya no ofreció disculpas por sus declaraciones y simplemente se limitó a agradecer a todo su presencia. Durante el domingo, el festival estuvo repleto de figuras del llamado género regional mexicano, como Camila Fernández y Majo Aguilar. En su turno, los cumbia kings de Cruz Martínez pusieron a bailar a todos los presentes. Eden Muñoz también pasó lista por el evento, así como Don Ramón Ayala y sus bravos del norte. Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey también dijeron presente en el evento. Edwin, por cierto, tuvo como invitada a María León en una de sus canciones. Pero el que cerró la noche con broche de oro fue peso pluma, aunque minutos antes de su presentación, casi a la una de la madrugada, su equipo decidió que la prensa no podría grabarlo. Sin embargo, hicimos lo imposible por obtener estas imágenes. El sábado fue Natanael Cano el que coronó la jornada, quien apareció custodiado en todo momento por su equipo de seguridad. También llamó la atención que en algún momento pidió oxígeno, pues según ha dicho, la altura de la Ciudad de México le afecta. Pero la que sorprendió al público del día sábado fue Alicia Villarreal, al descender desde las alturas, aunque la bajada fue algo abrupta. A Chiquis Rivera también le tocó actuar el sábado. Apareció con un abrigo negro del que terminó por despojarse. Para ustedes les deseo abundancia, paz, amor, cariño y mucho, mucho sexo. ¡Salud! Más temprano, Sandra Echeverría pidió desde el escenario un aplauso para su hijo Andrés por su cumpleaños número 8. ¡Feliz cumpleaños, Andrés! ¡Damos un aplauso a todos! ¡Gracias a todos! En su momento, la arrolladora Van del Limón de René Camacho se apoderó del escenario principal y no dejó de ondear la bandera mexicana. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez y Ricardo Manjarrés. Se calcula un promedio de 50 mil personas el sábado y 50 mil el domingo. ¡Guau! Sí, lo creo, fácil. ¡Claro! Estaba aquí yo a reventar. Me imagino. Fue una súper, súper locura. ¡Qué padre! ¿Sabes qué, Edu? La verdad es que no me gustó. Gente con mucha calidad y gente terrible. De todo. Estas importantes, si otros no tantos. Pati, nadie quiso dar entrevistas. Nadie se tomó el tiempo de atender a la prensa. ¿Só que van? Nadie, absolutamente nadie. Por ejemplo, ayer domingo estábamos esperando a Peso Pluma, que era quien cerraba el cartel a las 12.45 de la noche salía a cantar. Sí. A las 12.40 nos dice, pues, Ocesa, no quiere prensa, entonces no van a poder tener imágenes. Pero tenemos esperándolo desde las 2 de la tarde que empezó el festival, pues no quiere prensa. Fíjate. Entonces tuvimos que grabarlo, como que colarnos y a lo lejos, por eso tuvimos imágenes de las pantallas. Porque no se nos permitió grabarlo a él, que porque el jovencito no quería. Va, bueno. Pero cómo, pero que sí. Mira nada más. No, los de Yaritza también. Qué bonita chamarra. No, no. La delicia de dulces mexicanos. La comida mexicana en general, Pati. Y los dulces. Mira, agarré un cachito de higo. Ay, qué rico. Al rato voy para allá. ¿Qué decías, Pedro? Oye, Pati, este domingo, terminó Masterchef ayer, pues, este domingo empieza el programa de casados, que hoy vimos el primer capítulo. Qué cosa, ¿verdad? Va a estar emocionante porque imagínense que dos personas se conocen el día que se casan frente al juez. De eso se trata el programa. Que gente, por ejemplo, viuda o divorciada o así. O que quiere una pareja, punto. Una pareja. ¿Y sin haber probado la mercancía antes? Sin haber probado nada. Oye, yo lo que les digo, si quieras que pongan en los datos, oye, va kilo y medio de maciza, ¿no? Claro. No, 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 la cuenta del banco, ¿a qué se dedican? Eso, claro. No que de repente llegas y ya te casas a la boda y te casan en ese momento, público. Pero aquí lo interesante es que durante mucho tiempo se hizo un scouting en toda la República Mexicana para seleccionar a un grupo de parejas que tuvieran algo en común. Me refiero con esto a que pongan atención. Un médico, uno que... ¿Un psiquiatra? No, una psicóloga. Una psicóloga. Una astróloga. Y un personaje que es como tipo casamentero, ¿no? Decidieron de todo ese scouting quiénes serían las parejas que pudieran compartir... Pero si conociéndolos, Pati, no le atina a uno. Pues te digo, Daniel, claro. Es el programa, pero ya casamos. Claro, oigo. Pero... No las expresiones. Pero según esto, científicamente dijeron, esta mujer puede caerle bien a este hombre y este hombre a esta mujer. Entonces, empieza toda una trama para que se conozcan el día que se van a casar. Pero fíjate. Primero, este primer capítulo que van a ver ustedes, público querido, ella, pues, es pudiente, ¿no? Y él, pues, está más lacerado. 41 años y vive con la mamá. Hazme favor. Pero qué rico. Yo estoy 41. No. ¿Tienes 39? ¿Tienes 39? No. Pero se escucharía muy sabroso con la madre. Ya, Daniel. Ahorita no está. Daniel. No solo. Pero bueno, este domingo se estrena, Pati. Ocho de la noche. Pero está muy interesante y muy divertido. De verdad, tiene que ver todo lo que puede pasar. Porque la señora pudiente tiene una niña y la niña es la más coherente de todos. Es la más inteligente. Le dice, mamá, ¿cómo vas a casarte con un bebé que no conoces? Y le dice, bueno, si te casas, total, te divorcias. Sí. Y la mamá. La mamá de ella la van a ver. La suegra. La suegra. La suegra. La suegra. La suegra. Para mí es la estelar de ese capítulo. Para mí. Pero bueno. Pero cambiemos de tema y hablando del mundo de las parejas, muy lamentablemente la semana pasada, tanto Andrea Legarreta como Eric Rubín estuvieron en el ojo del huracán con un comentario realmente desagradable. Doloso. Doloso. Asqueroso. Sí, de alguien que a partir de ese comentario empezó una rumorología muy desagradable para ellos. Y para Mónica Noguera. Pero además, inventando cualquier clase de cosas, esa gente debería estar en la cárcel. La gente que se atreve a mentir de esa manera y levantar un falso sin ningún respaldo ni nada, no podría estar ni al aire ni en YouTube ni en nada. Aunque no los conozca nadie, nadie sepa quiénes son. Ojalá Eric y Andrea decidan denunciarlos y demandarlos. Como ya hay varios que están en ella. Recordemos que a la revista le ganaron. Sí. Pero bueno, mira. Uy, que se agarre. Andrea Legarreta y Eric Rubín alzan la voz para poner un alto a quienes afirman que Mónica Noguera fue la tercera en discordia en su matrimonio. El viernes pasado, al término de la función de la obra vaselina, la pareja habló con sarcasmo de la versión que desmienten por completo. ¿Ya les hice la noticia? Ahorita se las voy a dar. Que tengo un romance con Mónica Noguera y que ya, o sea, literalmente sí nos vamos a casar. Están acostumbrados a estas cosas. Pero ya también hay mucha maldad. No importa que digan lo que quieran. Nosotros ya nos hemos defendido lo suficiente. Pero a los que han involucrado con nosotros, porque no solamente ha sido Eric el que lo han involucrado con otros o con otras, sino a mí también. Y la verdad es que al final, para ellos también es mala onda. Porque ellos tienen sus historias, o sus familias, o sus noviazgos. Involucran, por ejemplo, a alguien como Mónica. De pronto la gente le puede tirar mala onda horrible, porque muchas mujeres van a decir ah, tú fuiste, y no se me hace justo, porque es una chava buena, es amiga de nosotros. Y bueno, pues así es esto. Lo importante es que se den cuenta de dónde sale un chisme, de la nada. O sea, no hay una foto, no hay una prueba, no hay nada. Este par de asquerosos, que son unas asquerosos para mí, que gente como ustedes les den réplica. Yo sé que ustedes saben lo mentirosos y la clase de escoria que son, porque no soy la única. Hoy, después de esa declaración que yo di en el programa, no sabes la cantidad de llamadas y mensajes de gente del medio diciéndome, bravo, qué bueno, ya estamos hartos, a mí me han arrastrado, me han inventado, me han calumniado, entonces no somos los únicos. Por último, Andrea dejó entrever que no descartan emprender alguna acción legal en contra de quienes dieron a conocer esta falsa información. Eso ya lo verán. ¡Ay, nanita! ¡Tenera llamada! Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. Yo estoy de acuerdo con mi Andrea Legarrete y con Eric Rubín. No puedes tener esa clase de cerdos, dándoles permiso de poder decir lo que quieran sin ningún sustento, inventando, levantando falsos. Esa gente tendría que estar demandada y en una de esas está en prisión. No, y luego mandan a su reportero sin ninguna identificación y se acercan muy melosos y son de estos desgraciados. Asquerosos, que no son nadie, ni será nadie, les guste o no, son una basura. Lamentablemente nos están informando en este momento que Benito Castro acaba de fallecer. Esta información está en proceso. Conforme vaya transmitiéndose el programa de Ventaneando, les iremos dando más detalle. ¡Qué terrible! 77 años. 77 años. Una persona no tan grande y además buen amigo Benito Castro. Como actor. Buena persona, comediante. Y activo laboralmente, está en una obra ahorita. ¿Por qué será que las queremos tanto? Benito ha trabajado con nosotros desde hace 20 años y siempre con una sonrisa, siempre agradable. Ay, qué... Siempre contaba unas anécdotas sensacionales. Sabemos que estaba en el hospital, al parecer en Querétaro, no sabemos qué le pasaba. Yo me acababa de encontrar a Benito hace unas semanas. En la calle de Querétaro. En la calle de Querétaro. Ah, en la Ciudad de México. Me lo encontré en una panadería, fíjate, allá en la colonia Narvarte. Y fue por unos tamalitos. Y ahí me quedé platicando un buen rato con mi Benito querido. Y lo vi muy bien, con su gorrita y tapado con el frío y todo. Pero siempre Benito, lo máximo. ¿Qué es una tristeza? Sigan al pendiente de Ventaneando, esta información está en proceso y les seguiremos informando. Mientras tanto, Pedro... Ana Bárbara, Pati. Ana Bárbara, ya ves que también fue novia de José Manuel Figueroa. Y después de lo que dijo la... Y luego tuvieron un problema por una canción, por la autoría de la canción. Ahorita los traen todavía. Ana Bárbara celebra que las mujeres alcen la voz para denunciar maltrato en relación a las recientes declaraciones que Alicia Machado realizó en un reality show asegurando que José Manuel Figueroa la golpeó. Sin confirmar si ella vivió lo mismo cuando fue pareja del cantante, la reina grupera, sin embargo, ironizó al decir que muchos ruegan para que ella no hable. Qué bueno que las mujeres alcen la voz porque creo que es la única manera que poco a poco vaya en el mejor, en el país de los sueños, bajando este tipo de situaciones, de agresiones hacia el género más hermoso y más débil, entre comillas, que es el género femenino. Porque a la hora que nos ponemos perras, nos ponemos... Oye, Ana, a mí no más no me hagan hablar porque el día que... Yo tengo mi historia. Si algún día estoy preparada para contarles más de mi historia, les platicaré. Y espero que mis terapeutas un día me den de alta para poder hablar de mi vida y otros rogando porque eso no sucede y me den de alta, ¿verdad? A mí se ha manchado que me dijo que quería ver a José Manuel en la cárcel. Ah, mira. Yo creo en las leyes del universo, mi amor. Ana Bárbara amadrinó las 100 representaciones de la obra Afterglow, donde también habló de la denuncia de su hermano Francisco Ugalde por la coautoría de tres canciones, entre estas Fruta Prohibida, que también dice haber escrito el propio José Manuel Figueroa. Te puedo decir que mi familia es sagrada y es todo lo que les puedo decir. ¿Han recibido alguna notificación? Ahorita todavía no. Ese tipo de cosas, pues realmente son entre abogados te veas, ¿no? Y aprovechó para dedicar unos versos de su sencillo Gente Gacha a José Emilio Fernández, quien recientemente señaló a su pareja Ángel Muñoz de maltratar a sus hijos. Luz y bendición para todos mis hijos. Yo di el alma y las volvería a dar y dejé mi carrera muchos años y no me arrepiento. Y sé que eso se va a quedar en un dejo de sus mentes y sus corazones, aunque ahorita anden de Gente Gacha de saque. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez. Pero vean lo que sucede cuando va a develar la placa. ¿Y dónde que los artistas son tan...? Ve, una, dos. ¿Cómo se les cayó la placa? Imagínate. La hacían representación de la obra de Interglow. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Está maciza la placa, no le pasó nada. No, ya no sé que está maciza, pero... Qué angustia, mi Sergio Gabriel que anda ahí por ahí. Menos mal que no le cayó en los pies, ¿eh? ¿O que era de vidrio? Porque se ve pesada. Sí. Uno de ellos estaba con el coque Muñiz, le dieron disco de oro y en plena entrevista se le cayó. No. Añicos, el disco de oro. No era de oro entonces. Bueno, sí. Esta es toda la maciza, ¿eh? En corto, Ricardo Arjona pospuso su gira blanco y negro por Argentina, Chile y Bolivia debido a salud, según un comunicado. En el de prensa que recibió infiltraciones de la columna vertebral sin informar qué es lo que padece. En corto, se asegura que el actor norteamericano Chris Evans, encargado de darle vida al Capitán América, se casó con su novia, Álvaro Batista, en una pequeña e íntima ceremonia. Ni modo, habrá muchos corazones rotos por ahí. En corto, por un misterioso libro que fue visto en manos de Raúl Alejandro y luego entre las sábanas de la habitación de Rosalía, se cree que la pareja ya retomó su romance, ¿será? En corto, Shakira será la primera artista latina en recibir el premio Michael Jackson Vanguard Award el próximo jueves en la entrega de los premios MTV. No cabe duda que la colombiana sigue facture y facture. Bueno, vámonos con Larisa. Vámonos con Larisa y ahorita tenemos información acerca del lamentable fallecimiento de mi queridísimo Benito Castro, una persona muy querida. Bueno, a ver, lo que pasa con Larisa Mendizábal era la esposa de Rodrigo Cachero en un inicio. Y tuvieron un hijo. Y tuvieron un hijo. El hijo mayor de Rodrigo. Se divorcian. Se divorcian, Rodrigo se casa con Adianés, tienen dos niños y resulta, al parecer, que el marido de Larisa, 11 años duraron, se echaron el ojo con Adianés. Que todo empezó a través de redes sociales. Sí, pero la gente debe tener el control. O sea, que sería el segundo marido que se queda Larisa sin él. Creo que es momento de hablar y escribí algo y decidí hacer este video. Efectivamente, Augusto Bravo fue mi pareja, mi compañero de vida y con quien viví los últimos 11 años. A principios de junio pasado me tuvo que confesar que me había estado siendo infiel con Adianés Hernández. Me tuvo que confesar porque Rodrigo Cachero, papá de mi hijo y esposo de Adianés, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Quiero aclarar que no. No éramos amigos los cuatro, como se ha dicho. No salíamos juntos, nunca convivimos. En 11 años ni siquiera coincidimos en un cumpleaños, una reunión, en nada. Llevábamos una relación cordial, pero no cercana. Ellos no se conocían, nunca se habían tratado. Augusto sabía que ella era la esposa de Rodrigo y pues ella sabía que él era el esposo de Larisa y hasta ahí. Supongo que su relación empezó por redes sociales. No sé cómo ni en qué momento ni por qué empezaron a hablar, eso yo no lo sé. Una vez que Augusto me dice que me fue infiel, ya no hubo ningún intento de su parte para hablar o explicar mucho. Solamente me dijo textual, perdóname, no te merecías esto, no sé qué me pasó, ni yo me reconozco. Y se fue de la casa donde vivíamos. Así las cosas muy lamentables. En relación a esto, está muy extraña la historia. Se quedó uno estupefacto de que pueda suceder una cosa así habiendo 7.800 millones de seres humanos en el planeta. Estaban trabajando en una obra en Los Ángeles y ayer se regresó porque hoy tenía cita. Ah, parece que el... No, 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 estamos hablando de Larisa. Ah, perdón, perdón, perdón. Ahí vamos ahorita con lo de Benito, pero nomás comentar lo de Larisa y... No, no, eso me parece una cosa terrible. Yo creo que el ser humano debe tener conciencia y autocontrol en el sentido de que si de repente te empieza a gustar la mujer... No, 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 o sea, hacer algo. Oye, pero a Dianés, ¿qué dirá al respecto? Pues que sí. Pues esperemos que pronto nos dé una entrevista a ella para saber su punto de vista, claro. Yo creo que con sus hijos querrá ser cautelosa en cuanto al tema, pero bueno. No sabemos, pero bueno, ahora sí. Al parecer tenemos entendido que Benito Castro voló de Los Ángeles ayer porque esta mañana tenía cita en Televisa para un nuevo programa de televisión. La intención era que regresara con María Elena Saldaña a hacer de nueva cuenta los personajes del papiringo y la jubiladiana. Pero esta mañana en su casa se cayó Benito Castro, se golpeó la cabeza y al parecer también el tórax y las costillas. Obviamente lo llevaron inmediatamente al hospital y ahí muy lamentablemente falleció. Uf, mi querido Benito Castro. No, no, es que me da un shock porque al final de cuentas no sabemos si se cayó porque se resbaló o se cayó porque algo le pasó en la cabeza. También todo puede ser, habrá que ver qué dicen los doctores, pero de verdad decirle que como persona Benito Castro, como actor, como todo, siete obras me tocó hacer con Benito. Estaba haciéndola. Y insisto, ahorita estaba en cartelera todavía trabajando. En esta obra de teatro que produce la esposa de Luis de Alba, donde está Luis de Alba, donde estaba el maestro Alejandro Suárez, donde estaba Benito Castro. Carlos Bonavides. Carlos Bonavides tuvo que hacer su personaje Edgar Vivar para que Benito pudiera... En Los Ángeles. En Los Ángeles el día de ayer, para que pudiera Benito volar a México para ir a Televisa a hacer esto del programa. Y mira, lamentablemente pasa esto terrible, mi querido Benito. Yo lo entrevisté hace unos días. Tendremos más información cuando va surgiendo, en Ventaneando se entera primero usted, ¿verdad? A ti este fin de semana se presentó Paquita, la del barrio, en el Auditorio Nacional y previo a su concierto otorgó entrevistas a la prensa y vean de todo lo que nos contó. De Luis Miguel, ¿eh? Por cierto. Vaya confesión que hizo Paquita, la del barrio, este fin de semana, antes de iniciar su concierto en el Auditorio Nacional. Y es que reveló que no le molestaría colaborar musicalmente con Luis Miguel, quien asegura alguna vez fue a visitarla a su restaurante en la Colonia Guerrero. ¿Por qué no? Pues canto con muchos. Uno más. ¿He ido a algún concierto de Luis Miguel? ¿Le gustaría a Paquita a usted verlo en concierto a él? Sí, ¿por qué no? ¿Ya lo ha visto? No. ¿Por qué? Porque no, no, no se lo ha hecho. O sea, nunca lo he pensado. Ahorita tiene muchas fechas y viene a la Ciudad de México, Paquita. ¿No quiere irlo a ver? No, que ya no está. Sí, regreso a Luis Miguel. ¿No? ¿Ya reconozó? Ah, bueno, con eso me da gusto. Gracias. ¿Usted lo conoce, Paquita? No, en sus grabaciones. Pues creo que una vez fue allá a la casa de ustedes, a la casa Paquita, pero no lo vi. Uy, yo estaba allá arriba. Muy bien. Creo que no lo vi, pero... Gracias, Paquita. Gracias. O sea, no los saludan de mi parte. En otros temas, la cantante, quien siempre ha defendido a las mujeres de los hombres abusivos, reaccionó a las declaraciones de Alicia Machado sobre que sufrió violencia física de parte de José Manuel Figueroa hace algunos años. Y yo, ¿qué quieres que diga? Pues si ella se deja, pues yo no sé. No sé para qué me preguntan a mí esas cosas. No, yo no, no, no le hago el chisme. Este, cada quien que viva como quiera y si la gente se deja, pues allá ellos están a gusto y no sé para qué les digo chismes. Paquita se presentó con gran éxito en el Auditorio Nacional este fin de semana y repetirá el 18 de febrero del próximo año. Por cierto que antes de platicar con los medios, Paquita nos saludó muy a su estilo. Aquí estamos otra vez. Claro. Bendito Dios. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, Paquita. ¿Cómo están chismas, Diego? Para Ventaneando con información de Ricardo Manjarres. Ay, Paquita, Paquita. Un poco, un poco, pero bueno. Tengo que irla a ver, Pati. Pues vela. ¿Desde cuándo? Un caldito. Pero está cerrado su casa, Paquita, ¿no? Por eso. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Se puede, ya ves que tiene su elevador de la cama al lugar. Al comedor. No, de su cama. ¿Al escenario? ¿Al escenario? Sí, sí, sí. O sea que lo mismo puede estar en bato, se pone el vestido y baja y ya, rato de dos. Me encantó que dice que fue Luis Miguel a verla, pero ella estaba arriba, ella no bajó. Ella no bajó. Oye, pues no en su cuarto. Perdóname, la trayectoria de Paquita está como para que Luis Miguel también se pueda subir y darle un beso. Él es el joven. Claro, claro. Pero bueno, cambiando de tema, afortunadamente los arieles se llevaron a cabo en Guadalajara. Y vean la cantidad de luminarias que llegaron. El premio Ariel a lo mejor del cine mexicano por primera vez en su edición número 65 se entregó en Guadalajara, donde un sinnúmero de personalidades desfilaron por la alfombra roja, entre estas Alfonso Herrera, a quien aprovechamos para preguntarle por la gira de sus ex compañeros de RBD. Me da mucha felicidad y me da mucho orgullo poder decir, la están rompiendo, entonces es algo fantástico. Emiliano Zurita, quien fungió como presentador del evento, reveló por su parte que ya le llegó la invitación a la boda de Michelle Salas, hija de Stephanie Salas, actual pareja de su papá, Humberto Zurita. Ya le llegó la invitación para la boda de Michelle. Sí, 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 sí. Y también estoy muy feliz por ella, entonces es algo increíble eso. La sorpresa del evento fue la presencia de Alejandro González Iñárritu, quien resultó ganador como mejor director por su película Bardo. Un año especial para la academia que 80% de las nominaciones son de directoras, películas dirigidas por mujeres, eso me parece algo histórico en la academia. Y que se haya descentralizado la ceremonia, me parece también una gran idea de Ina y de Leticia Guijara, ¿no? Entonces, todo está muy bien. ¿Qué sigue? Eso sí, no lo sé. Es cuando tienes un hijo, no sabes si es el último hijo o vas a tener otro. Todavía me puedo embarazar, me ves viejito, pero me puedo embarazar todavía. Carla Sousa, cuya cinta a la caída estuvo nominada, también celebró que el Ariel se haya trasladado a Guadalajara. Es algo emocionante para todos y veamos a dónde va el siguiente año y que sigamos y que nunca dejemos que esto muera. Marimar Vega, por su parte, no descartó emprender algún proyecto de cine al lado de sus hermanos. Yo creo que sería padrísimo que hiciéramos algo juntos, hasta como hermanos en ficción. Ojalá algún día. Por cierto, que Leticia Guijara, presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México, adelantó que la próxima edición de Ariel repetirá en el Teatro de Goyado de Guadalajara. Estamos dejando planchada la edición número 66, aquí mismo en Guadalajara. Álvaro Guerrero, Lalo España, Marco Treviño, Sofía Aragón y María Rojo fueron otras de las muchas personalidades que asistieron a la glamurosa entrega. Para Ventaneando, con información de Alex Martínez. En este momento estamos enlazándonos con Denise Castro, que es sobrina de Benito Castro. Buenas tardes, Denise. ¿Nos escuchas, Denise? Sí, hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, lamento mucho la partida de Benito. ¿Tú sabes qué fue lo que sucedió? Ay, mira, Pati, pues en la mañana creo que se cayó en su casa y lo llevaron al hospital, pero ya iba con, creo que fractura de tórax y de costillas, y sabía que también se había pegado en la cabeza, entonces había perdido sangre cuando la ambulancia llegó, algo así, porque la que se fue para allá fue mi hija, porque mi hija, pues es íntima de la hija de mi tío Benito, de Debbie. Y entonces, bueno, siempre crecieron juntas y todo, y siempre estaban juntas. Y entonces le habló un día a mi hija y se fueron para casa, se fue para casa, mi tío Benito, y ahí se fueron al hospital en la colonia Roma, ahí en Estad Médica de la Roma, en Gretaro. Y bueno, lo iban a operar y hace no menos de media hora falleció, no aguanto. Oye, Denise, y perdón que te pregunte esto, pero ¿sabes qué fue lo que ocasionó la partida de tu tío? O sea, ¿fue la caída o se cayó porque algo le ocurrió? Bueno, no, no, fue la caída, se cayó, se cayó de las escaleras, o sea. Ah, perfecto. O sea, fue caída de las escaleras, Denise. Sí, sí. Por eso se provocó tanto daño. Tenemos entendido que Benito, mi querido Benito, venía de trabajar en Los Ángeles y hoy tenía una cita importante de trabajo. Así es, algo así supe, pero yo realmente no estoy muy empapada porque, bueno, pues mi hija es la que es, este, pues son como hermanas, Debbie y Sonny, mi hija, exactamente. La hija de mi tío y mi hija son como hermanas, entonces, pero yo realmente sí supe que tenía algo importante hoy, pero no, no supe qué era. Oye, Denise, tu tío gozaba de excelente salud, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. Mira, todos los gastros, este, al fallecer. Antes de fallecer, gozaban de excelente salud. Mira, Jorge, que murió hace ya, en el 2007, pues él murió donde quise y donde cualquier cantante hubiera querido, en el escenario le dio un infarto. Se murió, digo, desgraciadamente. Mi papá murió de cáncer, no es, este, pero nunca en su vida estuvo enfermo. Javier nunca estuvo hospitalizado, tampoco, así, de la nada. Y Benito también nunca estuvo hospitalizado, no, ninguno de ellos, era muy sano. O sea, eran de muy buena salud todos. Oye, mi querido Benito, aparte de Débora, ¿tenía más hijos? Sí, tiene su hijo mayor, que es Benito Junior, él vive en McAllen. En McAllen. De hecho, Benito viajaba seguido a verlo, ¿no? Ajá, ajá. Oye, Denise, ¿sabes si él ya está, tal vez en, sus hijos, perdón, ya están en camino para la Ciudad de México o algo así? Bueno, no sé si Benito ya venga para acá, pero si en la mañana, dijo, yo tomo un avión, porque eso fue en la mañana, las 7, 8 de la mañana. Este, y, y Debbie, pues, Debbie estaba con él. Denise, te agradezco mucho la información, lamentamos este suceso y espero que pronto toda la familia se reponga. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Un abrazo. Bien, doctor, un placer para ustedes y muchas gracias por, por estar siempre atendientes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora vamos a enlazarnos con Abigail Alfaro, que es la esposa de Luis de Alba, productora de la obra que hacían en Los Ángeles. Y en la Ciudad de México, Pito. Primero empezaron en Insurgentes. Hola, Abigail. Versalles. Hola, ¿qué tal, Pati? ¿Cómo están? Pues con esta terrible noticia, Abigail. Ya sé, Pati, ya sé. Nos está doliendo en el alma todo esto que está pasando. Ayer estuvo Benito todavía con nosotros el sábado haciendo función aquí en California. Y nos llevamos al aeropuerto porque él iba muy contento a su llamado a Televisa. Tenía que presentarse hoy temprano para un programa al cual estaban invitando. Y me dijo, me puedo oír, te digo, vete, vete, Edgar, vivarte su plan. Se queda aquí en tu lugar, no te preocupes. Ve a hacer lo que más te gusta. Y ahorita nos hablan diciéndonos que Benito se nos fue. Así es. Estamos realmente todos consternados porque es algo que no podemos creer. Ellos jugaban mucho con esa situación, pero bueno, la realidad es mucho más difícil, ¿verdad? Pero ellos, si te fijas, todos son ya adultos, son personas ya mayores. Y de alguna forma su humor a veces lo enfocaban en decir que ellos se presentan por orden de desaparición en vez de orden de aparición. Bromeaban mucho con todo eso. Y la verdad es que nos dijeran esta noticia. Ahorita nos cayó como un balde de agua fría. Todos los muchachos están muros. No lo podemos creer, vamos, lo que le pasó a Benito. Más que Benito, estaba en un muy buen estado de salud. De hecho, venía haciendo esta obra de teatro con ustedes desde el Teatro Insurgentes. Benito iba a estar con nosotros en Lagunilla, mi barrio. Y se presentó la oportunidad de hacer esta obra y le encantó la idea de trabajar con este grupo fantástico de comediantes. De comediantes, claro. Sí, así es. Realmente creo que fue una desafortunada caída por lo que nos están platicando. Sí. La cual afectó su vida prácticamente. Pero él estaba íntegro. Los achaques propios de la edad de todos los adultos mayores. ¿Cómo suele suceder? Pero en general era una persona íntegra. Claro. Era un ser divino, era un ser de luz. Abigail, muchísimas gracias por hablar a Ventaneando. El tiempo se nos echa encima. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta mañana. Hijo de... Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando. mortgage Montaneando. calor